Salmo 103 al 106 Una promesa también crucial para todos nosotros Me redimes Porque la redención de Dios es en Cristo Jesús Y la redención es algo que todos necesitamos Porque Cristo Jesús pagó con su propia sangre La redención tuya y mía Hoy la promesa se convierte en una realidad Sobre todo si tú has hecho de Cristo Jesús el Señor de tu vida Y ahora la promesa es parte de una oración Porque tú puedes vivir confiado en esa redención Por eso la declaración es tan especial Me redimes Haz la tuya Vívela Y si por alguna razón tú nunca has sido redimido Nunca has aceptado a Cristo en tu corazón Nunca le has pedido perdón públicamente Hoy es el día Para que la redención también sea tuya Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!